¿Qué fue mi gente? Es John Acuaviva y en esta oportunidad tenemos una dupla de videos que salen de Just Top Oil, acá en Inglaterra, que han estado bastante ocupados en la última semana, haciendo lo que mejor saben hacer y eso es enfadar a la mayor cantidad de personas posible, supuestamente con el propósito de salvarnos a todos de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces miren, tengo dos videos. Primero es un intercambio que ocurrió con un hombre que siempre estaba pasando la cercanía de una protesta de Just Top Oil, donde decidieron que iban a impedir el tráfico, como siempre hacen, y pues este hombre decidió que les iba a decir exactamente lo que muchos de nosotros hemos estado pensando y hasta diciendo por años, pero se los quería decir allí mismo en sus propios rostros. Y después tenemos un pequeño debate que tenemos que observar de Jacob Rees-Marc con uno de estos activistas de Just Top Oil. Vamos a empezar con este video del intercambio. Quédate de subtítulos en pantalla si no hablo en inglés. Lo que los de nole. ¿Qué The Hell Are You Doing Here? ¿Making A Nusage Of Yourselves? Es un Joke. ¿Qué What a Joke? ¿Qué Are You Doing Here? ¿Get Out The Road? ¿Ur Wasting Everybody's Time? Y Petrol,기� hipsters. All De These Guys, Their Engines Are Running All The Time Wasting More Bloody Oil, Ya Nutters. ¿Qué Is This Made Out Of? ¿Qué Are Your Clothes Made Out Of? ¿How Did Your Clothes Get Here? Entonces, este hombre dijo exactamente lo que muchos de nosotros hemos estado pensando por tanto tiempo. Estos activistas que van y hacen todo este supuesto trabajo de ser guerreros del cambio climático, ¿ok? Parecieran ignorar y siempre cuando les hacen la pregunta dicen, no, bueno, es que nosotros tenemos que vivir bajo las normas. No, no es cierto. Ustedes podrían hacer su propia ropa. Ustedes podrían ir y con sus manitos, ¿verdad? Construir su propia ropa. No necesitan ningún aparato electrónico, ¿verdad? Porque ni hablar de la cantidad de recursos no renovables que están en esos iPhones que la gran mayoría de estos supuestos guerreros del cambio climático tienen en sus bolsillos, ¿ok? Pero no, resulta que utilizan vestimenta que está hecha con petróleo, vestimenta nylon, vestimenta de poliéster. Encima de eso, los zapatos que están utilizando son zapatos hechos con fibras veganas. No lo creo. Creo que muchos son Nike, Adidas, que tienen caucho que está hecho con petróleo. Ni hablar. Bueno, en realidad, esta gente no se baña, así que a ellos no les importa que el shampoo y el jabón de baño muchas veces está hecho también con petróleo. Así que por lo menos en eso no son hipócritas, ¿ok? Por lo menos en eso. Pero sí, efectivamente, hacen estas protestas y como dice el hombre, los autos tienen los motores encendidos la mayoría del tiempo, ¿ok? Entonces los autos están simplemente estacionados esperando que estos absolutos cabezemetras se muevan de la carretera y pues están quemando más petróleo, están utilizando más gasolina mientras que esto está ocurriendo, ¿ok? Lo cual es supuestamente lo contrario a lo que estos activistas quieren lograr. Entonces sí, es una tremenda hipocresía, pero al fin y al cabo, ¿qué se puede esperar de Just the Poil? Entonces ahora vamos a ver el debate que ocurrió en el programa Jacob Rees-Marc entre enciclopedia, digo, entre un activista, entre los activistas de Just the Poil a escuchar alguna de estas partes, ¿ok? Hay unas más subtítulos en pantalla. No, 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 no. Y ahora, no, 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 ha en una constitución individual. ¿Y cuánto dinero necesitas? En cada constitución. A few thousand pounds. Si yo puedo competir con Somerset a few thousand pounds. Si tienes el apoyo que tienes que ganar, la gente te va a dar dinero. Estás bien fundada. Tienes que ayudarte a pagar por las protestas. El apoyo no es si te apoyas o no. El problema es que 60-70% de las personas no piensan que el gobierno está haciendo suficiente para atacar la crisis. Empezar para la elección y ganar. Si es lo que la gente piensa... No tenemos democracia. No. No. Entonces, para empezar, cuando Jacob Rees-Marc le pregunta ¿Por qué no se posturan ustedes para las elecciones y ganan porque dicen tener el apoyo 70% está en contra de lo que está haciendo el gobierno? Entonces, ¿por qué ustedes no van? Ustedes utilizan ese apoyo. Ustedes después llegan a posiciones electas e implementan los cambios que ustedes quieren implementar y que creen que son tan importantes, supuestamente. Y como siempre, estos activistas dicen No, porque eso no funciona. Porque no podríamos ganar. Pero yo pensé que ustedes estaban del lado de la postura de la gran mayoría de los ciudadanos del país. Y según ustedes, ustedes son los únicos que están dispuestos a tomar las cartas en el asunto de la forma correcta. No simplemente parados al lado de en una avenida y en una plaza pública con unas banderitas, ¿verdad? No, sino haciendo las protestas de la forma que se tienen que hacer, ¿verdad? Las protestas disruptivas. Las protestas que realmente generan cambio. El único cambio que está generando es el cambio en la conciencia aparte de quienes los conocen que pasan de quizás tener un pensamiento de bueno, sí, en realidad yo creo que deberíamos hacer lo posible por dejar de utilizar energía no renovable a de repente querer comprarse una de esas camionetas como las que tienen en Estados Unidos, ¿verdad? Esa camioneta que tiene cuatro ruedas en la parte de atrás, dos ruedas en el frente, ¿ok? Una de esas camionetas que tiene cinco millas por galón de gasolina, ¿ok? Entonces, resulta que para eso sí son muy efectivos estos activistas de Just Opodo, para hacer que la gente esté totalmente hastiado y cansado de lo que supuestamente es un mensaje tan importante que ni siquiera lo quieran escuchar, ¿ok? Que una vez más, yo siempre he dicho si tú quisieras crear un movimiento cuyo propósito fuera el de quitar legitimidad a cualquier tipo de petición o movimiento que realmente quisiera terminar con la utilización de energía no renovable pues lo que haría sería crear algo como Just Opodo para que la gente cambiara de parecer al respecto a estas posturas por lo insufribles por lo insoportables de los activistas que forman parte de movimientos como este de la misma forma que a mi parecer una gran parte de la percepción negativa que ha tenido el veganismo en los últimos años es debido a que los principales promotores de dicha dieta dicho supuesto estilo de vida, ¿verdad? son personas absolutamente insufribles insoportables que en lugar de simplemente hacer ellos con su vida lo que quieran tienen que imponérselo a los demás, ¿ok? pero resulta que en este caso al mismo tiempo que dicen que tienen gran apoyo que están del lado de la mayoría dicen que no podrían ganar una contienda electoral Jacob Rees-Mogg Jacob Rees-Mogg le recuerda bueno, pero ustedes reciben gran financiamiento porque están hablando como si no tienes dos monedas para frotar una con otra cuando ustedes reciben miles y miles, docenas miles, cientos de miles de libros a través de los años para llevar a cabo estas manifestaciones para comprar esas pancartas que están hechas probablemente en la China, ¿verdad? se la importan acá pero resulta que dicen no, no podemos hacer eso porque aquí no hay democracia pero entienden una cosa al mismo tiempo que dicen que no se pueden postular para elecciones que no hay democracia y no podrían ganar ellos quieren lograr estos supuestos cambios por medio de presionar a quienes exactamente a los políticos a los políticos entonces no quieres postularte tú para obtener un cargo electo en la política pero tú dices que la única solución a los problemas es que los políticos hagan algo al respecto ¿cómo funciona eso exactamente? por un lado la democracia no existe no funciona no podemos llegar al poder político por el otro tenemos que impulsar un cambio utilizando el poder político ok no podemos usar ese tipo de lenguaje para mis vistas que son seres sensibles y para offcom me siento desculpado por el lenguaje estamos trabajando a los seres sensibles por intentar que tu gobierno comenzara a actuar en la crisis climática que es lo que la mayoría de las personas han reducido nuestras emisiones en este país por 40% desde 1990 ¿por qué abrimos las licencias de agua y gas porque necesitamos agua y gas y nadie dice que no vamos a usar no vamos a usar no vamos a usar que no vamos a usar no vamos a usar que no vamos a usar que no vamos a usar como un dinosaur en el antiguo de la edad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yes, and we're sixth wealthiest nation because we've got energy that people can afford. And the US has had faster... People can't afford their bills. The US has had faster growth since 2010 than we have because it's had cheaper energy. The cost of electricity in the US is half what it is in the UK, and that's helping their economic growth, and that helps get people out of poverty. Pero los científicos están diciendo que el nuevo agua y el gas no es el camino hacia adelante. Bueno, algunos científicos son. Pero 99% de los científicos. Tenemos que tener el agua y el gas de algún lugar. Es menos emite si obtenemos nuestras fuentes de fuentes, como tú sabes. Es una ley, es una ley. Es soldado en el mercado open, es una ley. Es reducir las emisiones sobre todo si obtenemos que obtenemos que obtenemos de otros países. Pero si nos sale todo el camino y enviamos que obtenemos de ahí, ¿qué es eso? Vamos a tener que draw a close. Entonces, miren, aquí está el problema. Si bien Jacob Rees-Monk tiene una postura demasiado favoritista hacia la industria petrolera, ¿verdad? Dade que no, ellos son, ellos pagan lo justo y ellos solo hacen las ganancias justas. Esto es totalmente falso. Especialmente en los últimos dos años ha sido totalmente falso. Las ganancias han sido absolutamente descomunales acá en el Reino Unido. Y obviamente gran parte de esto se debe a decisiones políticas, en particular con respecto a el envolvimiento del Reino Unido en ciertos escenarios como el de Ucrania, ¿verdad? Pero resulta que, y obviamente también por la supuesta implementación de una agenda verde que venía desde hace más de una década implementándose en el Reino Unido y que empezó a hacer que en lugar de nosotros poder abastecer nuestras propias necesidades y suplir nuestra propia demanda de petróleo, empezáramos a tener que comprárselo a otros países y depender de otros países. Algo que es también lo mismo que quería hacer Joe Biden, porque claro, tiene todo el sentido del mundo, que cuando supuestamente vivimos en un solo mundo donde lo que haga cualquier país afecta al resto del mundo, especialmente cuando estamos hablando de los países que más hacen este tipo de cosas, que más contaminan a nivel mundial, aparentemente es mejor cuando en lugar de tener y extraer petróleo de tus propias tierras para utilizarlo en tus propias tierras, empiezas a cerrar dichas extracciones y empiezas a decir que vamos a movernos hacia energía renovable solo para después darte cuenta de que estás teniendo que inclusive meterte en las reservas de emergencia del país para después tener que ir y comprar petróleo y, en otras palabras, tener que ir y suplicarle petróleo a otros países, incluyendo Venezuela y Arabia Saudita. Eso obviamente tiene más sentido que producirlo por tu cuenta cuando tienes con qué hacerlo, ¿verdad? Y cuando tienes más que suficiente no solo para suplir tus requisitos, sino inclusive para exportarlo. Pero sí, al fin y al cabo, esa es la estupidez de la agenda verde de la imposición de que esto se tiene que hacer inmediatamente para allá. O sea, que sea un proyecto para futuro, para cuando se pueda, para cuando pueda existir una franja de energía que logre suplir la demanda necesaria de la misma forma que lo hacen actualmente energías no renovables cuando exista la forma de poder mantener energía que sea de fuentes renovables para que esté disponible en cualquier momento que sea necesaria, para que no hayan altibajos, para que no hayan momentos de apagones. Entonces, hasta que eso no ocurra, de forma que un país como el Reino Unido, una nación como el Reino Unido, pueda abastecerse de energía renovable, la idea de que tenemos que dejar de utilizar energía no renovable porque si no, en los próximos dos o tres años no se va a inundar el mundo, se va a quemar el mundo, o sea, lo que sea que estén diciendo actualmente. ¿Se es la inundación? ¿Se va a quemar? ¿O nos vamos a la edad de piedra otra vez? Sí, es una cosa totalmente ridícula y es simplemente la imposición de estos activistas de buscar implementar agendas que en el trasfondo de estas agendas tienen una enorme cantidad de dinero que ya se están haciendo pero que está también por hacerse de parte muchas veces de corporaciones y de compañías que hasta el día de ayer solían ser de las más grandes de la industria de la energía no renovable, de la industria petrolera principalmente, y que ahora se han reinventado y van a ser los que van a recibir los primeros contratos, las primeras concesiones, los primeros subsidios reales para la implementación de tecnologías y de fuentes de energía renovable, ¿verdad? Entonces, qué maravilla, y obviamente lo van a hacer por medio de tener el favoritismo de estar del lado de la clase política de sus respectivos países que obviamente en el caso de prácticamente todos estos movimientos de guerreros del cambio climático son de izquierda, son progresistas. Pero bueno, con eso termino este video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.